Buenos días, amiguitos. En el último episodio de los desayunos con Filomena, Filomena no apareció, pero estaba. Estaba en la parte detrás del coche porque yo le había dado un hueso y se lo estaba comiendo tranquila. Y cuando Filomena tiene hueso, no quiere saber nada más del mundo. Y el hueso de Filomena me dio mucho que pensar. Las cosas están muy feas. La gente se lo está pasando terriblemente mal. Y claro, toda esta gente se lo está pasando mal. Protestan. Y eso es normal porque raro sería que no protestaran. ¿Y qué pasa? Que lo que extraña entonces es que la mayoría no protestan. La mayoría se quedan en su casa, no dicen nada. Por eso les llaman la mayoría silenciosa. Y uno se pregunta, ¿pero es que la mayoría está de acuerdo con lo que está pasando? ¿Es que les parece bien toda esta terrible tragedia que estamos viviendo todos? Y dicen, bueno, no es que estén de acuerdo, ¿sabe? Lo que pasa es que hay seis millones de desempleados. A mí eso de parados no me gusta porque los desempleados no se paran. Van a buscar trabajo contra sus fuerzas, sí señor. Pues bueno, estos seis millones de desempleados, pues son seis millones. Y este país tiene cuarenta y siete millones de habitantes casi. Quiere decir que estos seis millones son una minoría muy pequeñita, mientras que los cuarenta y siete millones, pues son la mayoría, la mayoría tiene trabajo, están bien, no han perdido nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es como lo del hueso de Filomena. Está aquí comiendo otro hueso. Esto es como lo del hueso de Filomena. Cuando Filomena tiene un hueso, ya no le interesa absolutamente nada del mundo, es un hueso y nada más. Y entonces, uno se pregunta, ¿pero cómo podemos estar seguros de que no nos van a quitar el hueso? Porque así, la gente tenía de todo y estaban todos muy bien. Y de repente, mucha gente que tenían trabajos fijos, vieron que esos trabajos se desfijaban. Y cuando estaban absolutamente seguros de que nadie les iba a sacar y quitar su hueso, resulta que se quedaron sin casa, sin horas, sin hueso y con el culo al aire. Y me perdonan la urinaria, porque es que me motivó. Y esto, hay que pensar que hoy le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le pueden quitar su hueso. ¿Y qué hace uno cuando le quitan su hueso? Pues entonces levanta los ojos y mira a su alrededor y ve que está el país como si hubiera pasado una guerra y ahora estuviéramos en la posguerra. Ya nada, ni lo más necesario, es gratis. Todo vale dinero. Ni siquiera la vida humana es más importante que el dinero, porque si no tienes dinero, hasta te pueden dejar marido. En este nuevo mundo, que tú no veías cuando tenías tu hueso, el dinero nos hicieron creer a todos que era lo más importante, mucho más importante que una vida humana. Y a lo mejor, usted se lo creía. A lo mejor se hubiera perdido toda importancia porque ya no tiene dinero, porque se ha quedado sin nada. Y ve usted en la televisión, en la prensa, en la radio, que los que mandan le dicen, vamos por el camino correcto. Estamos haciendo lo único que se puede hacer. Y esto está cada vez mejor. Lo mismo que le decían antes. Y a lo mejor usted se lo creía. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa que usted dice, ¿Pero qué dicen estos locos? ¿Cómo va a estar todo bien y por el camino correcto si mi hijo se ha tenido que ir a la cama sin cenar y se ha tenido que ir al colegio sin desayunar y no ha podido pagar las tasas del que se presentó el examen y no puedo pagar esa matrícula de la universidad? ¿Qué me están diciendo? ¿Y quién es usted? ¿Usted protesta? Pero la mayoría está de acuerdo. Están en su casa y están de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo? Váyase a la calle a protestar con los terroristas. Eso le diría. Y uno piensa, ¿Cómo es posible que la mayoría calle? Y te dicen, mientras tengas sus huesos, callarán. Y uno piensa, ¿No sería mejor que todos, la inmensa mayoría, saliésemos ahora a protestar por solidaridad con los que no tienen nada? ¿No sería mucho menos peligroso? Porque yo le pregunté a Filomena, Filomena, ¿Qué harías si te quitan tu hueso? Y me contestó, ¿Qué voy a hacer? Gruñir y enseñar los dientes y modéstia hace falta. Yo soy un perro. Y por eso, si saliéramos ahora como personas pacíficamente a la calle, a ser piña con los que no tienen nada, tendrían que escucharnos, porque sería la voz de la mayoría y no esperar a que la mayoría estemos desesperados y nos vayamos a la calle a dar de entrelladas como perros. Digamos, alto y muy fuerte, no queremos vivir en un mundo donde el dinero es más importante que las personas. digámoslo, la mayoría juntos y nos tendrán que escuchar. Como dicen unos chicos que están ayudando muchísimo, si podemos, si protestamos todos juntos, podemos. dejémosle a ellos en esa minoría que quiere vivir en un mundo deshumanizado. Nosotros no, no queremos y lo vamos a impedir con nuestra voz. cuando cuando Gracias.